Volvemos a los periodistas esta tarde en lo que es el primer día del juicio de Genaro García Luna, en realidad el primer día en la que se han presentado los alegatos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, y también con un testigo, con Sergio Villarreal, alias El Grande, y quien ha estado dándole una cobertura amplísima, con toda la experiencia que tiene también en la cobertura de juicios, es nuestro compañero Jesús García, él es periodista de La Opinión de Los Ángeles, le damos la bienvenida esta tarde, muy buenas tardes Jesús, bienvenido una vez más. ¿Qué tal Álvaro Alejandro? Muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Gracias Jesús, pues a mí me gustaría mucho Jesús, que nos contaras una primera impresión de qué es lo que se vio hoy allá en la Corte de Brooklyn. Bueno, hay que dividirlo esto en tres partes, me parece sustancial, bueno, dos digamos estrictamente, porque la primera parte es cuando los fiscales y la defensa presentan sus posturas, digamos, formalmente. Decía tres partes, porque una primera parte es cuando los fiscales, luego la defensa, y luego la presentación del primer cooperante testigo. Los fiscales realmente, y siendo honesto, me decepcionaron un poco porque la presentación del caso en contra de García Luna fue bastante somero, repitiendo mucho de lo que ya sabemos, básicamente, el fiscal, un fiscal muy joven, bastante pausado, incluso en un poco más de diez minutos, bastante aburridos, debo decirlo. Sin embargo, básicamente estableció que está acusado de liderar un grupo criminal durante un largo periodo, de cómo recibió sobornos, y todo esto que incluso platicamos en una entrevista previa con ustedes. Entonces, básicamente, eso fue lo que planteó. Me parece, por un lado, que la estrategia tiene dos vías. Si bien a mí me pareció un poco aburrido, creo que de algún modo también es bueno, porque muchas veces los fiscales deciden presentar limitadamente este tipo de casos, porque están reservándose, digamos, la carnita y no revelar suficiente información desde el principio. Recordemos que le pidieron desde febrero del año pasado al juez Brian Cogan reservar muchísima información que han estado recibiendo y que no van a dar a conocer hasta que ya esté muy cercano el cooperante que, por ejemplo, pueda participar posteriormente. Entonces, creo que tiene un fundamento en ese sentido. Digamos, prácticamente me parece un poco aburrido, pero hay un motivo de ello. Luego viene la defensa César de Castro. La verdad es que, como les decía anteriormente, este joven abogado se ve bastante envalentonado, con muy buena preparación, conoce muy bien el caso. Sin embargo, creo también que hay elementos que, como no conoce, pues todavía le falta todavía entender. Y él dijo algo que me pareció importante, y es cierto además. Hasta el momento los fiscales no han presentado pruebas contundentes, ni videos, ni audios, ni documentos que impliquen directamente a Genaro García Luna con el crimen organizado, particularmente con el cárcel de Sinaloa. Entonces, eso lo señala. Tiene razón, porque no hemos visto documentos que digan, ah, miren, en este documento oficial se señala tal o tal cosa, la debo conectar tal cosa, o el FBI pudo conectar tal cosa. No existe. No hay un audio como tal, no hay un video como tal. Pero eso no significa que no exista. Porque, vuelvo a esto que ya había mencionado inicialmente, los fiscales lograron este acuerdo con el juez Brian Cogan, bueno, esta petición que le hicieron ahí no es un acuerdo, y el juez Brian Cogan consideró que sí era importante seguir esa moción de los fiscales, de reservar información hasta el último momento. ¿Qué significa? Significa que si, por ejemplo, vamos a pensar en un testigo cooperante X, van a presentarlo, entonces 24 horas como mínimo le tiene que entregar la fiscalía a la defensa lo que tiene sobre este testigo cooperante. Ya sea documentos, audios, videos, o lo que va a revelar durante el proceso. Esto para que la defensa pueda prepararse y poder hacer los cuestionamientos pertinentes. Hasta ese momento la defensa sabrá realmente si la fiscalía tiene pruebas o no en contra de su cliente. Por eso señalaba que era como algo un poco en dos vías, ¿no? En ese sentido, si bien César de Castro fue bastante firme, también creo que lo consideraría hasta ciertamente inocente, decir, pues, por supuesto no se van a presentar las pruebas de manera inmediata, porque hay un juicio que se va a desarrollar y que durará prácticamente, pues, ocho semanas. Y luego viene la tercera parte del día, que fue la presentación del primer testigo cooperante, que es el señor Sergio Villarreal Barragán, alias el grande, que por cierto sí está bastante grande, es altísimo. Todo el mundo lo comentábamos. Sí, yo creo que mide casi dos metros, ¿no? Entonces, no hay ningún, lo voy a decir así, no hay nadie en la corte que sea más alto que nadie. Nadie, ni siquiera se le llegue tantito, y hay gente muy alta en la corte, puedo decir. Entonces, sí, eso llamó mucho la atención porque tuvo que parar varias veces a petición de la fiscal Erin Reed para que pudiera señalar varios elementos que ella le estaba pidiendo en un mapa de México para ver cómo estaba controlando el cárcel de Sinaloa, particularmente la fracción de los Beltrán-Leiva, varias regiones del país. Y, pues, bueno, digamos, eso en términos generales es lo que sucedió. Ya, si quieren preguntarme más a detalle. En particular, Jesús, pues, finalmente, efectivamente, los fiscales hacen sus imputaciones, la defensa presenta, hace su alegato. Pero en el caso del testimonio, que no deja de ser un testimonio, de este narcotraficante altísimo, corpulento, es rico en detalles, hasta en la manera en como entregaba supuestamente dinero a Genaro García Luna y a los policías de su entorno. Y, bueno, hasta los lugares, la parroquia La Paloma, en donde, en cuyas proximidades, no en la parroquia, entiendo, hacía entrega de dinero. ¿Cómo fue esta exposición de El Grande? ¿Cómo se le veía? Y si efectivamente daba esta información a partir de las preguntas que se le formulaban. Bueno, sí, la fiscal de El Grande ha estado, me parece muy inteligente la forma en que construyeron el interrogatorio. Porque podría parecer, bueno, está repitiendo ciertas cosas, pero se está asegurando de conectar los puntos suficientes para que él pueda justamente armar esta estructura que los fiscales están buscando. Ahora, cabe recordar que esta es la primera parte. ¿Qué reveló importante el día de hoy? ¿No? Y que vuelvo, son solamente dichos, todavía no hay otras pruebas adicionales, pero bueno, es un cooperante y es una prueba importante para la Corte. Así está señalado, como yo lo expliqué anteriormente, hay un triángulo perfecto que los fiscales pueden creer. Uno de esas partes de este triángulo son testigos. Y querramos o no, les guste o no, El Grande es un testigo. O sea, es un personaje que tiene ciertos elementos que está ofreciendo a la fiscalía y que la fiscalía considera que son válidos y que son importantes. Ahora bien, ¿qué reveló? Bueno, que García Luna recibía mensualmente entre 1 y 1.5 millones de dólares por parte de la fracción de los Beltrán Leiva. Estamos hablando solamente de un primer periodo en la relación con el cártel de Sinaloa. Esto alrededor de dos, hasta el 2004, 2006, más o menos, 2004, 2006, más o menos, casi tres años que recibía ese dinero con reuniones mensuales que se tenían con Arturo Beltrán Leiva. Luego, en algún momento, tenían una negociación para, por ejemplo, atacar a los grupos oponentes a la organización criminal del cártel de Sinaloa y sus fracciones. En este caso, por ejemplo, el cártel del Golfo hicieron una incautación de alrededor de dos toneladas de cocaína en una ruta de Cuernavaca, de Morelos a la Ciudad de México. Y por esta transacción, porque se llevaban mitad y mitad, García Luna y su equipo, y luego el cártel de Sinaloa se quedaba con la otra mitad, le pagaron a García Luna, no que se quedara él con todo el dinero, pero a él le daban, le dieron alrededor de entre 14 y 16 millones de dólares. La descripción fue bastante, pues, chistosa y bastante, no sé si chistosa es la palabra, la verdad es que la descripción, lo llevaron, llevaron el dinero a las cajas de billetes de 100 dólares en cajas de papelería, y era tal la cantidad de cajas, porque bueno, si son 14 o 16 millones de dólares, se imaginarán la cantidad de billetes que hay, yo no tengo ahorita la dimensión para decirlo, pero que las camionetas que llevaba García Luna y otros dos colaboradores, pues no fueron suficientes, tuvieron que llevarse una de las camionetas de la organización criminal. Ahora, ¿cómo se reunían? Era muy interesante, porque hicieron un mapeo, porque se reunían en el centro comercial Perisur, donde los recogían, de ahí se los llevaban a Jardines de la Montaña, muy cerca de esa iglesia que acabas de señalar, esta parroquia a la que era la que acudía Beltrán Leiva, porque se le era muy religioso, ¿verdad? Entonces, se lo llevaban porque vivían muy cerca de ahí, tenía su casa de seguridad, que también era prácticamente su residencia, donde tenía, pues, también, pues, dinero, armas, etcétera, etcétera. Y ahí se hacían las reuniones de manera constante. Entonces, hace toda esta descripción, siguiendo las preguntas de la fiscal, prácticamente no hubo objeciones de la defensa, hubo tres, pero no se entendieron muy bien cuál fue la objeción. Una de ellas, incluso, como fue lo que se llama un sidebar, que fue una reunión entre las partes, con el juez Brian Cogan, no se pudo entender exactamente qué fue lo que no le gustó a la defensa que se estuviera abordando o la forma en que se había abordado. Al final continuó, nadie puede escuchar nada porque se viene a un sonido especial en la corte para que nadie oiga nada, porque esto tiene que mantenerse, por lo menos en ese momento, digamos, bajo sello. Aunque después es público, ¿eh? Cuando se hacen las transcripciones, se tendría que hacer público. Pues, bueno, finalmente hace toda esa descripción, pero hay dos elementos que me parecen importantísimos que yo creo que hay que poner mucha atención. Uno de ellos es cómo Enric fue describiendo el cártel de Sinaloa, mencionando a Ismael Mayo Zambada, también mencionando a varios elementos, a los del Fran Leyva, etc. Y eso, bueno, una estructura que básicamente, prácticamente conocemos en México, la mayoría lo tiene como ubicado. Pero empezó a generar la estructura criminal que presuntamente tenía García Luna cuando todavía era la Agencia Federal de Investigaciones. Quiero aclarar aquí que estamos hasta este momento en la primera parte, digamos, de estas acciones criminales. Es decir, durante el gobierno de Vicente Fox. Todavía no llegamos a Felipe Calderón, donde viene como supuestamente lo más interesante. Pero esta parte ya es muy interesante, porque es donde establece justamente García Luna su estructura con varios de sus personajes que se mencionaron. Entre ellos, bueno, tenemos a Luis Cárdenas Palomino, que digamos era básicamente su mano derecha. Tenemos otros personajes, y bueno, Iván Reyes Azate, la reina también, por ejemplo, está también Ramón Pequeño, que bueno, tenemos prófugo, ¿verdad? Está otro personaje, Garay Cadena, otro personaje, Edgar Tallardo, Gómez Mesa, y bueno, varios de ellos tenían elementos distintos o acciones diferentes. Por ejemplo, se hablaba del comandante Vigueras, que era el que ponía a todos los comandantes en las distintas plazas para el cártel de Sinaloa, y que eso evidentemente, operativamente para el crimen organizado, era perfecto. Entonces, de ese elemento que apenas se está construyendo, nos va a permitir entender qué ocurrió después, cuando la AFI desaparece y se crea la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Pero yo aquí adelantándome un poquito, creo que por las menciones que hace el grande, estaremos viendo de definitiva, y por cómo está construyendo la fiscalía en su caso, tendríamos que ver en definitiva a Iván Reyes Azate, la reina, como cooperante. Recordemos que logró un acuerdo con los fiscales también, y bueno, posiblemente esté integrado en este caso, y ya para cooperar, y a la Barbie también, porque se le menciona bastante. Eso es importante. Sí, perdóname. Estos serían, Jesús, justamente, yo quería preguntarte sobre esta exhibición de los superpolicías, porque hoy por la corte en Estados Unidos se ha exhibido a la élite policial de los gobiernos del Partido Acción Nacional, porque gran parte de esos vienen de Vicente Fox Quesada, y se brincan de la AFI, se brincan a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y son los que terminan aterrizando la estrategia, entre comillas, de seguridad de los gobiernos del Partido Acción Nacional. Pero lo que te quería preguntar es, ¿considerarías, digo, habrá seguramente elementos sorpresas, se está esperando, se está abriendo y se guardan, como tú dices, la carnita para el final, pero ¿considerarías que Reyes Arzate y la Barbie podrían ser dos piezas fundamentales para este juicio? Porque sería dramático escuchar a Reyes Arzate decir, ese fue mi jefe y yo le cargué el maletín con los millones de dólares. Sí, no solo sería interesante, es necesario. Es decir, la forma en que los fiscales están construyendo este caso es un poco distinto a lo que hicieron con el Chapo Guzmán, en el caso del Chapo Guzmán. Cuando fue el caso del Chapo Guzmán, presentaron los argumentos y le dijeron, vamos a traer a esto, vamos a enseñarles droga, enseñarles videos de cómo torturaban a las... Digamos, prácticamente pusieron sobre la mesa todo lo que tenían. En esta ocasión no tenemos eso. Entonces, por la forma en que están construyendo y retomando esta insistencia de los fiscales y del juez Brian Cogan, cuando hubo la selección del jurado de decir, van a escuchar ustedes a cooperantes, los cooperantes o testigos, en este caso se refería a testigos, son personajes que están, digamos, calificados para poder dar testimonio porque son elementos sustanciales. Son pruebas. Y si el juez dice que con ese testimonio es suficiente, ustedes deberían de considerar ese testimonio como suficiente para tomar una decisión. Yo no creo que sea lo único que tengan los fiscales. Pero, en el caso de lo que yo he dicho el día de hoy, el grande, nos permite entender que Reyes Sarsate tendría definitivamente que conectar los puntos adicionales que el grande ha dejado, digamos, por ahí en el aire y que a lo mejor mañana van a detallar un poco más al respecto. Y la Barbie también tendría que apuntalar por parte de la organización criminal esos otros detalles. Entonces, si van a llegar o no, es algo que yo no puedo confirmar, pero sí son necesarias. O sea, tendrían que estar dentro de la lista supuestamente de 70 porque eso fue lo que dijeron. Había una lista aproximada de 70 cooperantes, bueno, testigos, entre ellos los cooperantes, muchos de ellos no han sido revelados para poder apuntalar este juicio. Y repito, por la forma en que los fiscales lo están construyendo, sí necesitan esos elementos porque un solo testimonio no le apuntala, justamente, no conecta todos los puntos. Entonces, porque él no sabía, el grande no sabía todo. O sea, no estaba en todas las reuniones, sabía ciertas cosas y por eso se mencionan estos personajes que son sustanciales. En particular, Reyes Arzate, que es un personaje relevante porque, digamos, aunque él efectivamente fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, él era policía y no era cualquier policía. Era el enlace de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública de la Policía Federal con las agencias de Estados Unidos. Por una parte, de manera que el testimonio sí es relevante, si es que lo presenta. Y dos, la Barbie, que este este narcotraficante que fue detenido por García Luna en 2010, ya le tocó a él el sexenio de Felipe Calderón y en la carta que hizo pública que difundió a la prensa en 2012, habla ahí sí, directamente, no sólo de Genaro García Luna, sino del propio Felipe Calderón y de las negociaciones que Calderón hizo con los jefes del narcotráfico a través del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro. Son dos testimonios que si se ilvana con el del grande, pues sí son persuasivos para el para el para el jurado Jesús. Así es, yo creo que van a llegar momentos en que los tengan que poner y me parece que después de el grande podría ser Jesús el rey Zambada porque recordemos que él conecta directamente y fue el que mencionó directamente en corte abierta a García Luna en el juicio del Chapo. Entonces, para eso, para el gobierno de los Estados Unidos es muy importante, van conectando esos puntos. Pero a mí me parece también interesante porque lo que ocurre con la Barbie es algo que ocurría con otros personajes que estaban involucrados en este contubernio de los superpolicías como señalas con el crimen organizado. Se narra por ejemplo el caso de un personaje el comandante Domingo que era considerado como un elemento sustancial dentro de la organización evidentemente parte del equipo de García Luna y que después de ser un personaje que estaba a un nivel digamos de respeto alto para la organización criminal y para el propio García Luna pues cometió algo es decir tuvo un movimiento contra otro grupo criminal detuvo a gente de los Zetas hicieron yo creo que igual ustedes se acuerdan de este momento se los llevaron a Acapulco luego ahí integraron a gente de la AFI hubo una queja ante la AFI y se liberó una orden de apresión en cuanto a este comandante Domingo cuando pasa todo esto Domingo de algún modo está pidiendo ayuda y a lo que estoy un poco narrando esta parte es para entender cómo estas organizaciones criminales cuando ven que hay un elemento que pueda ser nocivo tienen que desecharlo de una manera fácil entonces lo que dice el grande estuvieron en una reunión justamente hablando de este caso y entonces decían estaban muy tranquilos García Luna decía pues bueno está tranquilo y pues ni modo estaban en esta casa de seguridad y decían cómo le van a hacer con Domingo y decía García Luna había comentado pues ni modo que se coma la bronca que él haga como quiera prácticamente ya está fuera ¿no? entonces como este esta situación es prácticamente traición ¿no? de abandono después de que pues tú tenías una colaboración me parece que habla mucho y que lo vamos a ver de una manera constante en el proceso y durante las audiencias cada uno los personajes justamente esto que señalaba Álvaro sobre la Barbie de cómo se deshacían de los personajes pero que al final empiezan a devolver algo que me parece interesante y es el primer día repito la esposa de García Luna llegó y estaba yo estaba sentado justo atrás de ella bastante amable y estaba muy relajada al inicio estaba su hija Luna también la esposa no necesitaba necesitaba unos el traductor el equipo para la traducción pero la hija no y la hija estaba haciendo incluso anotaciones comentarios y todo eso después la hija se fue pero conforme avanzó el día y se presentaban fotos y más conexiones y que recibió dinero y cómo iban haciendo toda esa extensión el rostro del esposo empezó a cambiar o sea estaba tensa antes de incluso del primer corte para el almuerzo estaba tensa cuando regresó evidentemente ya estaba muy tensa lo mismo le pasó a García Luna eso la Luna llegó saludó mandando besos brazos de corazoncito etcétera y después de eso se le veía muy atento todo el tiempo pero muy serio tenso no estaba igual que como estuvo durante la elección del jurado que estaba muy vibracho y etcétera no no puede obviamente es diferente porque ahorita ya se están presentando los casos pero me refiero a que incluso no lo podíamos ver completamente de frente pero si de perfil cambia el rostro pues se nota que hay una tensión y la defensa bueno está viendo cómo se están desvelando pues estas pruebas poco a poco primeramente con este testimonio ¿qué va a ocurrir mañana? mañana termina el testimonio bueno no hago una corrección creemos que termina el testimonio grande que la fiscalía termina de cuestionarlo en la mañana y quizás por la tarde la defensa pueda cuestionarlo y pueda terminar el testimonio si la fiscalía hace un proceso similar al de hoy y hace toda la ruta hasta digamos a la trascender hasta un poquito después de de la AFI entonces se llevaría más tiempo y la defensa pues tendría obviamente que tener suficiente tiempo para cuestionarlo y entender un poquito cómo va a desestimar sus afirmaciones si eso ocurre recordando lo que ocurrió con el juicio del Chapo había veces que un testigo tardaba tres días en dar testimonio porque era muy tardado el proceso o sea no es que nada más las preguntas son tan específicas y eso tienen que cuidarse mucho los fiscales son a veces repetitivas pero siempre tienen que ser muy precisas porque van a justamente ir conectando los puntos ellos a veces repiten una pregunta pero dicen ¿por qué repetió esa pregunta y por qué esa pregunta tan obvia? porque tiene que quedar registrado en la corte lo que ha dicho el testigo y por qué eso servirá para conectar otros puntos que estarán esenciales en un futuro para el proceso pues qué qué privilegio Jesús gracias a tenerte aquí en el primer día de las audiencias ojalá y podamos contar contigo hasta donde se pueda que comentes a la audiencia cómo va este juicio tú tienes experiencia y es una visión obviamente mucho más documentada que de cualquier colega que que no hable ni siquiera el español o que no tenga una conexión tan directa como la tienes tú con México muchísimas gracias por por habernos acompañado Jesús no muchas gracias Alejandro Álvaro les agradezco mucho la invitación y pues estamos atentos muchas gracias y ojalá que en los días que siguen si te es posible por supuesto informarle al auditorio acá en México muchísimas gracias Jesús muy buenas tardes muy buenas tardes gracias 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 Adiós.